Vamos a hablar de un clásico que vuelve, El Diablo Viste a la Moda, esta película que en 2006 rompió todo, ¿no? Porque se transformó en un clásico, con Meryl Streep, con Anne Hathaway, ya interpretando a Meryl Streep, a la editora de una revista de moda, algunos dicen que se inspiraban en Arawin Tour, la editora de Vogue, malísima, bravísima, súper estricta, y esta periodista Anne Hathaway, que era muy tiernita, y tenía que lidiar con esta jefa horrible. Y ahora vuelve, pero transformado en un musical, un musical que va a estrenar en Londres, seguramente sí, va con éxito, después se mudará también a Estados Unidos, a Broadway, y la protagonista es ella, Vanessa Williams, es la que se va a poner en la piel de Meryl Streep, en esta escena que se ha transformado en icónica, además porque viste que hay memes y todo con la imagen de... Sí, es difícil para ella, ¿no? Porque es imposible no pensar en Meryl Streep. Es muy difícil porque está muy asociado. Sí. Pero bueno, ella, vos sabés que en una versión de Betty la Fea, Vanessa Williams hizo un personaje similar de una editora de una revista de moda bastante brava también, así que tiene con que... Y además, bueno, todo esto va a ir enmarcado con música de Elton John, que ya es un poco una garantía por lo que es Elton en su discografía en general, pero él también es responsable, recordemos, del Rey León, de Billy Elliot, no de las versiones musicales, de Aida, así que tiene con que... Tiene buen material. Así que en octubre se estrena en Reino Unido y después Broadway, y quien te dice que algún día llegue también a Buenos Aires. Ojalá. Ojalá. Gracias, Fabra. ¿Quién lo haría acá? ¿Vos, Jorgi? ¿Te da? ¿Papel así de brava? No, tengo una productora a que voy a convocar. ¿Ah, sí? Que está queriendo dejar el periodismo y dedicarse a la actuación. ¿Es así? No, no es así, pero le va a salir bien, fácil le va a salir. Chicos, de...